Nos encontramos en el establecimiento comercial El Dragón Dorado haciendo un operativo pos-ingreso de los alimentos importados. Hemos encontrado alimentos que tienen la sustancia ciclamato de sodio, alimentos sin registro sanitario y alimentos que contienen insectos en los paquetes. No aparentan tener registro sanitario puesto que en sus etiquetas todas las letras están en chino. También hemos encontrado gran cantidad de licor procedente de China. Vamos a imponer las sanciones, las más severas, debido a que el establecimiento comercial es reincidente en este tipo de faltas de infracciones sanitarias.